En nombre del alcalde, don Jaime González, estamos distribuyendo desde ayer recorriendo los distintos restaurantes, fuentes de soda y establecimientos que cumplan con la normativa para el uso de mesa. La fase 3 cuenta con solo el uso de las terrazas, pero debo informar que ayer en las noticias nos enteramos que pronto va a salir la ley que permite también y en la fase 3 se trabaje el interior del restaurante con un aforo de 25% en sus mesas. Estamos además de entregarle toda la información, estamos entregándole todos los afiches, uso de mascarilla, que tienen que ver con todas las medidas de seguridad y además que ellos puedan tener en su espacio. Además, a partir del primero de enero, el valor de las terrazas ya tiene un descuento importante, por lo tanto vamos a estar trabajando con ellos de la mano de manera que podamos apoyarlos, porque en este momento es lo que necesitan, así es que ese es el compromiso de la oficina de fomento y de nuestro alcalde, don Jaime González. Hoy estamos con mucha esperanza de reabrir nuestro negocio, el cual tuvimos un poco afectado con el tema de la pandemia, pero con muchas ganas, con mucha fe, con todas las normativas, esperamos a la gente que venga de San Vicente, que venga a sus alrededores, prefieren aquí los locales de San Vicente, porque acá hay buena gastronomía, hay buena atención, esperamos que la gente nos apoye de nuevo como antes, así que darle las gracias también a la municipalidad que pudo reabrir lo que es terraza. Gracias.